hola que tal amigos de youtube ya estamos aqui en la tercera parte del video ultima vez nos quedamos en esto bueno pues vamos a seguir y termine de hacer esta parte de aqui esto vamos a seguir le ponemos de nuevo resistor asi ahora donde pusimos el punto rojo vamos a ponerle de nuevo en las esquinas asi 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 de esta manera y le ponemos un negro asi o de one se pone esto asi vamos a poner asi 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 nos va quedando nuestra pieza de origami 3 que es un pikachu aqui asi asi vamos a poner ahora vamos a ponerle resistor en esta parte vamos a hacer esto dejamos uno aqui le ponemos un blanco un blanco y un negro asi 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 lo de mas amarillo bueno bueno solamente dos amarillos asi ahora un negro un blanco y un blanco y un blanco y un blanco un amarillo Gracias por ver el video. Así. Y el último. Ahí está. Espero que le esté gustando como se está quedando el Pikachu. Vamos a seguir con estas líneas. Ahora vamos a ocupar en esta parte del ojo. Vamos a ponerle así. Una línea. Y otra. Así. De esta manera. Y ahora. Cerramos con esto. Contamos 1, 2, 3 amarillos, 1 y 2 blancos. Así. Lo demás normal. Sale. Normal, normal. Si vamos. Trabajando esto. Recuerden. Tú puedes comentar. Sugerir alguna cosa. Para que. Lo suba en mi próximo video. Sugéreme. Es lo más importante. Para que yo tenga. Otras nuevas ideas. Para que te las. Pueda mostrar. Pueda mostrar. Voy a tratar de abrir esto. Para que. No se está quedando mucho mejor. Bueno pues como ven. Así. Está quedando muy bien el Pikachu. Voy a ponerle el resistor. Lo que tienen que hacer. Va a hacer esto. Va a ser ponerle. Uno de este lado. Dos. Dos de este lado así. De esta manera. Y de nuevo. Hacerle esto. Ponemos dos. Así de esta manera. Tenemos que. Terminar de hacer el Pikachu. Igual este ojo. Acá de esa manera así. Así. Bueno pues ya nada más. Le rodean ustedes. De amarillo. De esta parte así. Y pues nos vemos en la. Este. En el cuarto. Tutorial. Cuarto video. Sale. Y ya está. Ahorita. Dán clic aquí y ya. ¡Gracias!